¿Sabías que ya viene Tecnópolis 2018? El megaevento tecnológico del CNA para fomentar la conciencia ciudadana. Dicen que es algo nunca antes visto en Honduras. Se trata de una expedición contra la corrupción. Este 6, 7 y 8 de noviembre en Tegucigalpa. Y el 14, 15 y 16 de noviembre en San Pedro Sula. Una entrada totalmente gratis. Si quieres saber cómo reservar tu cupo, ingresa a www.cna.hn y seguí los pasos. O llama al 2221-1181. No te lo puedes perder. 6 días, 2 ciudades. Una experiencia virtual que jamás olvidarás. Tecnópolis 2018. Una expedición contra la corrupción.